Muy bien monetes, bienvenidos un día más, estamos aquí en la odisea de la humanidad, en Ancestors Y recordad que en el último episodio, pues bueno, llegamos a este paraíso entre comillas Que lo que significa es que aquí podemos vivir, vale Vamos a mirar las necesidades de nuestros monos, lo primero de todo Vamos a ver si necesitan beber, parece que por ejemplo nuestro mono ha necesitado una chispita de beber Seguramente a lo mejor lo que tienes o hambre o sueño, vamos a verlo ahora mismo Por cierto, es verdad Creo que esto se puede Sí, sí que se puede hacer eso Vale, pero yo quería comer algo Vale, aquí estamos Vamos a comer un poco No parece que nos suba, así que lo que debe de tener es sueño, nada más Vale, vamos a cogernos un palo Y queríamos investigar pues no solo la zona, ¿no? Sino también el hecho de que ahí cayó el meteorito, ¿recordaréis? Vale, cositas que queríamos hacer Por aquí parece que está todo vale, todo correcto, pues vamos a mirar Vamos sin la manada de momento, no les necesitamos Así que vamos bien Pueden estar aquí descansando un buen rato, tranquilamente Y nosotros explorar todo este nuevo bioma Que son de praderas Que pues mira, mal no nos va a ir Vale, aquí hay un montón de palos Está bien saberlo Vamos a comer un poco Para coger resistencias A la rotura de huesos Y al frío Pues aquí estamos más en la intemperie que como estábamos en la selva Con lo que vamos a intentar Uy, pues esto nos está subiendo mogollón, ¿eh? A lo mejor tenía hambre de vegetales Bueno, era un vegetal, ¿no? Lo que estaba al lado del agua Bueno, es igual, lo que fuera Vamos a ver cómo está la cosa Tenemos visita Suena a tigre, león, barra, lo que sea, ¿no? ¿A dónde está? Se habrá caído Igual está aquí por el agua Lo que pasa es que la dopamina nos está bajando Una cosa mala Y no tenemos nada ¿Y eso qué es? Ahí hay algo Lo que pasa es que vive por aquí ¿O qué? ¿Qué es eso? Uh, pero es como por abajo, ¿no? Uh, quita de olla Ay, mi madre Ay, mi madre Que nos lleva al río, ¿eh? Vale, ¿le veis? Le veis, le vemos Le vemos, le vemos ¿Vienes o qué? Venga, gatito Venga, gatito Mira, me pongo a comer delante tuya Es para que me suba también la cordura Misi, 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 misi Ay, gatito Ay, gatito Vaya troleada Y yo comiendo Ah, pues ese es el de antes, ¿eh? Aunque mis compañeros le dieron ahí un buen repasillo Lo que no sepa dónde tirar Uh, pero esto es ¿Dónde spawne algún depredador? Uh, qué pedazo de onda nada aquí abajo, ¿no? Uh, el sitio mola, ¿no? A ver, el meteorito cayó por allí enfrente Pero no necesariamente tenemos que ir en esa dirección No podemos ir en otras direcciones Estamos explorando la pradera Vamos a ver que por aquí Oh, mira, ahí hay un arco, por ejemplo, ¿no? Está curioso Vamos a ver Vamos a ver qué hay allí Oh, yeah Que es la catarata que nosotros vimos inicialmente Que es donde yo pensaba que íbamos a poner el chiringuito, pero no Que es eso de ahí Que es lo que vamos a memorizar Y vámonos, vaya ¿Y esto qué es? Esto es nuevo ¿Y no se puede interactuar con ello? Qué claro Llevamos un palo Pero no es un palo afilado, ¿eh? Igual podemos afilarnos el palo Qué mano nos va a ir Pedrada Toma, pedrada, hombre ¿Puedes usar basalto para golpear a un...? Dame ya No me dejan aquí Toma, pedrada 2 En la película El retorno de la pedrada Sí ¿Ya? ¡Joder! Le quedaba un golpe Qué lástima Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pero esto es como muy guay, ¿no? Aquí no podemos vivir Esto es guapísimo ¿Dónde está la pega? ¿Hay cocodrilos o algo? A ver A ver qué pone que es Igual es un paraíso Punto de referencia descubierto, ¿vale? Laguna de las cascadas gemelas No es un paraíso Bueno Pues muere un puñado, ¿eh? Un montón de palos Fijaos qué chulo Bueno, podrían vivir los monos En la parte de arriba Y estar tranquilamente allí Sin preocuparse de los depredadores Bueno Pues vamos hacia... Hacia el meteorito, pues Por eso de noche, justo ahora Recordad que cuando os den un ataque de pánico de estos Podéis comer y comiendo le sube O sea... O comiendo algunas cosas solo Vale, autocontrol, bien Ahí tenemos un poco más Otro escondite, bien Uy, hay como varios crafteos, ¿no? Un poco se puede triturar, también Es probable Muy probable No detectamos nada Puede suponer un problema No detectar nada Fibra de ceiba A ver, sería algo más probable Detectable Identificable Mira, sí Chachi Vámonos Uy, guay, yo me he lanzado ahí muy a lo loco, ¿no? Vaya agujero que había aquí Vencemos el miedo Muy chula la zona esta Y por aquí parece que el arroyo continúa, ¿no? Que es lo que hemos saltado Bueno Uy, va, ¿qué es eso? Son como caballos Bueno, son como, supongo que son caballos, ¿no? Ok Caballos Bueno, son más como cebras, diría yo Más que caballos No, evidentemente Vale Vale, estamos suficientemente cerca Es como para descubrirlo A ver lo que es Caballo africano del mioceno Lo que viene a ser un híbrido entre caballo y cebra, ¿no? Así El caballo cebra Sí ¿Podemos intimidarlo? ¡Uy, sí! Muy mucho, además Hay jabalís por aquí Roca de granito No se intimidan, ¿no? Vale Vale, vamos a pegarnos con este ¡Garba, qué hombre! ¡Garba, qué hombre! ¡Garba, qué hombre! ¡Ahí va! Claro, las cosas también pasan por aquí por la noche ¡Uh, qué guapo! ¡Ahí va, qué hombre! ¡Ahí va, qué hombre! ¡Ahí va, qué hombre! Comer al jabalito, entiramente, ¿eh? Yo quiero llegar a donde están los palos ¡Ahí va! Nos la lían, ¿eh? A ver, con esta, con este matamos al diómpensable, en teoría En teoría ¿Eh? Venga Vamos, vamos Ok No era eso lo que queríamos, pero, pero bueno Servirá De momento la estamos liando un poco parda, ¿no? Venga, ven Ven aquí Ven aquí que vas a pillar, cacho Sí ¡Ah! Dios No se ensaña, ¿eh? Desde luego lo va a dejar muerto matado Vale Lo malo que hemos perdido el palo Vamos a ir descubriendo todas las carcasillas De todo Ahora, el jabalí en teoría ya la conocíamos Sí, ¿no? Sí, vale Vale, lo primero Prepararnos para un posible ataque Por lo tanto Limpiamos el palo Me habéis comentado que se pueden afilar los huesos también Si eso es cierto Lo único que necesitamos es coger A lo mejor un hueso De aquí A ver, ¿de dónde? Ah, no, pero necesitaríamos romperlo El cuerpo Así que a lo mejor si venimos aquí directamente Correcto ¿Se podrá? No, no podemos hacer eso Vale Y con el hueso podemos No, tiene que ser una piedra Vale Pues nada Pongamos nuestro hueso Aquí había algo Aquí había piedra Quiero recordar Cuando hemos pasado Por aquí, mira Voy a dejar esto aquí en el suelo Un segundo No sé si somos capaces de hacer algo Porque Pues este es el que hace el rayador Tiene pinta hacer con el rayador Igual es con el rayador ¿Ves? Tenemos un rayador De queso Critturadora de granito Pero Claro Esto en principio no es lo que queremos usar ¿No? A ver ¿O qué? Igual sí, eh Ven todos a ver No nos dice nada No tengo ni idea Es raro Pero no está haciendo nada Yo creo que no está haciendo nada Vamos Nos llevamos el hueso Pero vamos No tengo certeza De ningún tipo ¿Podemos combatir con el hueso? ¿Podemos combatir con el hueso? Vamos a ver Vamos a ver si encontramos algo más Y a ver qué puñetas hay aquí en el meteorito Porque esto normalmente la gente lo ve en la parte inicial de la historia Porque cae en la charca primera Pero claro A nosotros no nos ha salido el evento hasta que no nos ha dado gana Y eso implica pues eso Venir aquí ahora Vale, cicada Un poquito más Un objeto más es un objeto más A descubrir Mira, qué bien ¿Y con este sí? Oh, nos va a faltar uno Qué mal ¿En serio? ¿Detectamos algo más? ¿Qué es esto? Algún tipo de fruta Cúrcuma africana, verás tú Me va a sentar Ah, no, pues mira bien Me va a sentar bien Alcanza la zona de conquista Ahora es que ahora Mientras alcanzamos la zona de conquista Y no, no vemos un puño Pero bueno Ahora ¡Pensemos a nuestro miedo! Jejeje Muy bien Roca de granito Granito era lo que hemos usado para hacer el rayador Con lo que no sé Uh, pero Pasamos de la pradera Pasaríamos de la pradera A la sabana, ¿no? Mira, mejor ahí hay un punto de Para traer a la tribu Eso estaría bien Y eso es miel Que creo que también podemos interactuar con ella Vamos a coger un palo Acá no podemos Modificarlo Eh, no Ahora Coger hueso, hombre No sé si Estas son setitas Sí que lo parece, desde luego Neurona madura Uy, tiene sueño, ¿ves? A lo que yo te decía Uy, que se duerme Voy a soltar el hueso un segundo A ver que veamos bien dónde cae Vale Esto no se podía recoger de alguna manera Voy a pinchar o algo así Me pinchan las abejas No, no Seguro que se puede Pero no estoy yo muy Muy ducho hoy Vamos a por nuestro palo Nuestro hueso, perdón Nuestro hueso palo Vamos a investigar Pues esto podría ser Un posible asentamiento No está lejos, ¿no? Todas las cataratas están ahí Claro Que nuestro personaje tiene sueñito Claro, me dice punto de referencia Y me cago en todo Que puede pasar Que hay cocos Hay mucho material No sé Yo creo que aquí Puede ser Nuestro futuro Es que donde estamos Realmente estamos como muy expuestos ¿No? Mira, yo creo que esto es un punto de Para vivir ¿Qué te va? Yo creo que sí, ¿eh? Esto va a ser un paraíso Punto de referencia Bosque Paraíso del tronco inclinado Perfecto Pues este me gusta mucho más que el otro Pero Pero Bastante más Dicho lo cual Vamos a hacer un Un petate Y vamos a por A por Míralo Es que además está justo Al final del bioma del bosque A ver si el otro era jungla Esto lo consideran bosque Y esto debe ser ya Sabana ¿O qué? Bien Bien, 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 bien 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 Me gusta Vale Y aquí hace calor Vamos a soltar esto El palo no porque no sé cómo Uh, claro Pero en otro sitio no tenemos calor Eso hay que tenerlo en cuenta Vale, vamos a dejar aquí uno ¿Y cómo hacemos con el calor? Algo habrá Como la fruta de Yo qué sé Sí, sí Que lo sé Que lo sé Que estás Que estás agota Distorsión temporal Bueno No se agobian tanto Al recibir ataques constantes Vale Tenemos dos más Para aprender Al menos Aquí hay una Reconocimiento de formas Vale De todo tipo automáticamente ¿Cómo? Bueno, a ver Crecimiento neuronal Termina de controlar la fuerza Una vez que la verdad Comenta el índice de éxito Las modificaciones hechas con herramientas A lo mejor podemos hacernos ahora el Silex Ahora que controlamos nuestra poderosa fuerza Bueno, lo dicho Hay que venir para acá Ahora nos hace un save ¿Vale? Guardando a esta ¿Veis? Vamos a dormir un poquito Porque tiene mucho sueño Porque aparte tiene calor El pobrecito Y ahora nos iremos a buscar A la tribu ¿O qué? Tiene mucha sed Vale No hay problema Vamos a dormir por lo menos Medianoche Si pudiéramos O un poco más incluso No pasa nada Ahí, perfecto Para salir por la mañanita pronto ¿Vale? Que a lo mejor en la sabana Lo que hay que hacer Es salir a A interaccionar con el entorno de noche Que también puede pasar Claro, evitar el calor del día Puede ser Puede ser Lo iremos descubriendo juntos Madre mía Si que tenía sed El chiquillo A ver Ya se encuentra bien Ya no tiene Ya no está por debajo De su mínimo de sed Parece que ya no Ya no pilla más ¿Tentamos hacerlo de las piedras? ¿O qué? Pero esto es granito ¿O qué? Esto es granito Esto no No me va a salir Voy a hacer el rallador de queso este Ahí está el rallador de queso Que no me sirve de nada Para lo que yo quiero ahora mismo Y supongo que ahora lo que tiene es hambre Pero vamos a gastar los recursos de otra zona No de aquí Porque aquí vendrá la manada Y vendrá con hambre Vamos a ponernos ahí Memorizamos el asentamiento Vamos a ir por el borde Tranquilamente Seguramente allí también se pueda subir Pero bueno Por cierto, el palo que llevamos Es un palo no afilado, ¿no? Vale, lo que vamos a hacer Y el hueso lo hemos dejado ahí atrás Vale Somos conscientes de ello Con lo que lo podremos coger a la vuelta La bromilla, ¿eh? Como mola Vale Mira, aquí hay bastante comidita Podríamos comer aquí Lo traigamos a la tropa también A hacer que coman aquí Los pequeñajos El atrás mola porque intenta coger cosas Mírale El de delante no hace nada Yo creo que es porque no llega Pero no sé Pueden haber hecho la animación, ¿no? Como que les dan de comer También Muy bien Pues ya estamos llenos, ¿no? ¡Vámonos! Y aquí arriba no habrá nada No hay un punto de referencia ni nada ¿No? Hemos descubierto que el meteorito está Como muy en la parte interior ¿No? De la sabana Tenemos que ir pero Pero posteriormente cuando tengamos algún método para estar en la sabana Pues hemos descubierto que desde hace mucho calor Cosa que de momento no sabíamos Con cicada se puede hacer algo más Igual se puede rayar ¿Qué es eso? Ah, va, salto Salto es el que se rompía, ¿no? Ah, entorno comprendido Ahí está la bolita Ahí está la bolita No sé, vamos a hacer topar Vale Mira, mira, aquí hay cart Esto se da granito Qué pinta Ah, mira dónde estamos Uy, pues nos costó cruzar, ¿eh? Acordaos Ese río se nos llevaba Anda, mira Si hay un paso por detrás Qué guapo Qué chulo Ah, pues podemos venir por aquí No sé, camino yo creo más recto Posiblemente Hay algo investigado, me parece, ¿no? Seguimos Muy chulo, la verdad Uy, pero esto tiene una pintaza muy mala Claro, si venimos por aquí no hay problema Algún mono se nos va a caer abajo seguro No, no hay problema No, eso no hay problema No, eso no hay problema No, eso no hay problema Granito Granito es el del radiador, creo Estuvo un lío ya Estamos en casa Mira, como se mueven todos Como mola Uy, son ninjas Han aparecido aquí Venga, chicos Todos a comer Nos vamos a un sitio más guachi Bueno, es más guachi, no sé Más avanzado Al menos eso seguro Que aparecen aquí, tío Ya Y me rayo un montón eso Vamos a cruzar Uno se caerá seguro Es que Como si lo viera Bueno, no Y aparecen aquí ya Es que es flipante Bueno, en fin Los ninjas Aparte de saberse defender Saben El arte del ninja El camino del ninja Sí Voy a ir como un caminillo Con el cual voy a pasar ahora mismo Estamos de mudanza Mira, chicos Más car Venga, come Ah 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 ¿Cómo responden? Mola un montón Hacemos un rezagao, ¿eh? Es algún mono anciano Vale, ya estamos cerquita De la que pudiera ser nuestra nueva base Estos son vallitas A ver, chicos, un momento Uff, me he llenado Vale Vámonos Vaya colocón No pasa nada Ya llegamos al agua Bebemos y se nos pasa No preocuparse Mira, veo doble Tenemos el doble de monos Bueno, pues hemos avanzado Un poquito, ¿eh? En territorio A la zona de bosque Es mucho más sencilla Tanto en cuanto tenemos más visibilidad Pero Totalmente Fácil igualmente, diría Eh, soltar El card este Vamos a soltar el palo también Y vamos a beber Para que se nos pase Y además la copa beberá Que no nos irá mal Ahí se nos pasa Poco a poco Mientras bebemos Uh, tienen como mucho calor Estos pobretes Bueno, vamos a hacer el safe correspondiente Y nos instalamos Oh, primero nos instalamos Que supongo que ahora el safe igualmente Muy bien Asentamiento de clan establecido Nice Vamos a dejar que ellos se defiendan Quiero hacer pruebas Porque claro, por ejemplo Hemos visto que Esto tiene otro Otro crafteo Que no sabemos cuál es No sé si es que A lo mejor Ah, mira Denudar cicada Así que hacemos con esto Nueva herramienta descubierta Tallo de cicada Ok Mejor con esto Podemos hacer fuego Quien sabe Una cosa que vamos a hacer Es un par más de De camitas Eso estaría bien A ver, por favor Añadimos al montón Perfecto Estamos manqueando Como nadie Ahí está el hueso Ahí podríamos hacer otro Chachi Uno aquí Uno aquí Vamos a poner otro aquí Un montón de cicada Con lo que podemos construir Vamos, los que nos dé la gana Aquí tenemos otro Aquí Otro Y aquí Tenemos El tercer chinguito Nice Vamos a por el hueso El hueso Vale Pues nosotros Se lo podríamos dar A cualquier mono Y tendrán que enviar objetos Vale Ahí tenemos un hueso Eh, ¿qué más? Sí, agua potable Perfecto La ras más seca Sabemos los dos Eh, crafteos posibles Rama barricada Vale De la cicada Ahora también sabemos Los dos crafteos posibles El palo O tal ¿Qué se podrá hacer Si hacemos más palos? Buena pregunta, ¿no? Vamos a coger más cicada Y lo averiguamos Seguían como los caballos Estos Las cebras O A ver Tenemos esto Vale Tenemos otra ramita De cicada De estas No Eso tampoco Ahí Añadimos al montón Vale Añadimos al montón Añadimos al montón Dejamos el palo aquí Por ejemplo Añadimos al montón Y dos Llevamos dos De momento no nos sale nada Mejor podemos hacer Yo que sé Es que no tengo ni idea Si podemos hacer algo con eso Vamos a averiguar ahora Vamos a ver Vamos a ver Llevamos de mal Modificamos Aparentemente seguimos sin poder hacer nada Tenemos un montón de palitos Muy bien Tenemos palitos ¿Y ahora qué? Añadimos al montón Ok Con esto sabemos que podemos hacer cosas Pero Con esto nada Cogemos un palito Modificar No parece tampoco que haga nada, ¿verdad? Sabemos que sí que lo hace con esto Con el card, con el card sí que sabemos que lo hace Hace una pasta de card Ah, que no lo habíamos Examinado Ah, bueno, en esta generación igual no lo habíamos Examinado, claro Card molido, ¿y qué hacemos con él? Y si no lo queremos Y si lo ponemos aquí No sabríamos hacer fuego, ¿no? Claro Somos medio lelos La trituradora Vamos a dejarlo un poco más Visible Tenemos el card este Que nos lo comemos y ya está Y nos sube todo el tirón Pues no sé Yo creo que lo que puedo hacer es dormir Tomándolo a ir O incluso pasar de generación aquí No lo veo tan mala idea tampoco ¿Dónde están las camas estos, tío? Ahora, jope Estoy yo para chope también Que no me entero Toma salud A ver, fresquito en la noche Y claro Se me resfría el monete Y el que está detrás del teclado ¿Qué soy yo? Claro Que bien ¿Cómo descansa? Uf, tiene un montón de sed Bueno, eso es fácil de arreglar Teniendo agua, ¿no? ¿A dónde van a beber, tío? Y aquí tenemos calor Calor abrasador Pues vaya No, esto no quiero pisar Quedados ahí, chicos Y a la sombra No se les ve el calor A lo mejor Hay que salir de noche, ¿eh? Es lo que hemos hablado Mira, está ahí la... La roca del rey león Hombre, por allí hay verde, ¿no? Ahora que lo pienso Nos hemos venido a este otro lado Un poco sé si ha sido el más adecuado, ¿no? Pero bueno Mira, ahí abajo hay como una especie de oasis pequeñito Mejor que no nos irá ahí Uy, pero la caída va a ser fina, ¿eh? Esto... Promete Si podemos bajar hasta aquí al saliente Perfecto Que descanse el monete Es otro valle Como cambian, ¿eh? Los biomas Es brutal Desde luego Desde luego, por lo que hemos visto Solo podemos reclutar monos en la jungla, parece, ¿no? Oh, hay cosas nuevas Oh, hay cosas nuevas Ah, es esto Y esto igual es lo que nos da resistencia al calor Que te va Un poco de suerte, yo que sé Nueva herramienta descubierta Hoja de aloe Herramienta Bueno Ya nos enteraremos A lo mejor hay que... Triturarla, por ejemplo, ¿no? Buah, qué calor que tiene ya Un monete man Hoja de aloe Pues tiene dos crafteos, ¿eh? Tiene dos señores crafteos Y abremos Masticada Y masticada Vamos a avanzar otro poquito A ver si detectamos más cosas Ahí debería detectar algún palo o algo Una rama Perfecto Y ahí algo más Uy, nos hemos quedado... A muy poquito ¿Y ahora? Comprendemos el entorno Y ahora solo hay que conquistar el territorio Y claro, no vemos nada mientras seguimos así Pero bueno Todo bien Empecemos al miedo Y descubrimos O sea, a lo mejor es un paraíso Punto de referencia Sabana Paraíso del refugio elevado Correcto Pues es un paraíso O sea, aquí podríamos venir a vivir también Ok, de momento Los chicos están arriba bien Sabana O sea, bosque Hemos pasado... Mira Con su agüita y su sombrina Y todo A lo mejor podemos averiguar un poquito De las nuevas cosas aquí Ah, pues están bien aquí en su... Vale, un montón de cicado Un montón de todo Ostras, con el sistema nuevo Todo lo que tenga a la vista Lo detecta, eh Es brutal Vamos a dejarla beber aquí De momento Y esto... Ah, estas son nuevas Nada, me ha resistencia al calor o algo Por favor Cereza de natal Bueno, no sé No parece que nos dé resistencia a nada Eso es cicada Ramos secu O rama seca Bueno, hay cocos Que eso está bien Pero no he visto... No he visto piedras Ahora Hay aloe vera ¿Está por aquí o qué? No, tampoco Qué chula la sabena Pero... No sé Es como que no... No están preparados Mis chicos Para venir aquí a la sabana O no los veo yo Así que por ejemplo Nos podemos coger los monos Los monos y tirarlos aquí No, no, no no puedo entender que te cae más sed ¿no? por ejemplo está pasando mucho calor está como más deshidratado ya está, hasta aquí nos ha dejado podemos hacernos aquí a ver, donde hay otro no, con esto no hay algo, hay algo, hay algo o había algo no serán los caballos estos ¿no? no sé no sé, con el palo mejor he puesto la mano lo acabamos de tirar, somos muy listos bueno, muy listos no somos, vamos a bajar las cosas claras venga, vale dejamos esto aquí, cogemos nuestro palo nuestro palo si nos deja cambiamos de mano, nos acostamos vamos a mirar evolución y hacemos un 6 mira, ahí tenemos algo más más control de la fuerza bueno a mí se me siguen rompiendo las piedras pero bueno pero bueno vale hombres, esperábamos un poco necesitamos una siesta que se vaya el sol y el calor mira de lujo ¿no? podríamos explorar mucho más ahora subir arriba va a ser un show a por la tropa yo creo que es lo que toca ¿no? habría que subir arriba por la tropa joder, nos hemos hecho ¿quién nos vamos a hacer? dos mudanzas en un solo capítulo bueno ahí está a lo mejor podemos subir hasta donde está ese árbol como punto intermedio ¿no? y luego ver cómo bajamos esto es la aloe vera ¿no? sí vale también hay que deciros que al otro lado de la sabana hay verde a lo mejor nos interesa más ir para allá vamos a explorar eso en vez de ir a a base yo creo que nos interesa más saber dónde podemos tener nuestro siguiente asentamiento ¿no? de cara a un futuro otro hipotético lo que pasa es que aquí abajo ya pasaríamos directamente a a la zona esta por lo que a la zona de sabana que manda narices ¿eh? por la mañana con con un calor que te mueres y por la noche con frío pero bueno yo creo que el truco es ese es girar la la hora en la que vamos a tener actividad yo que sé pues estamos mejor en la sabana por la noche haciendo vida y por el día descansando lo que hay es car hay siempre car por todas partes a ver esta es la fruta nueva que es la fruta de la sabana vaya panales de abejas también hay nada más ¿no? no parece super atento a los ruidos también un riachuelo bueno claro zona nueva hola riachuelo que sale la nata pero todo bien pero todo bien estas son las zarzas ¿no? que nunca consigo inspeccionar ni descubrir pues se pone a mirar el palo siempre uy ¿y esto? agujero para introducir un palo vale venga ya nos lo comemos rico rico escorpión aquí envenenado estupendo hay un riachuelo por aquí ¿no? anda vas y vuelves eh mira nos tenemos que quitar esto el veneno fuera ya estamos mejor curados y curarse el veneno bebiendo agua vale vamos con nuestro palo a ver si investigamos las zarzas vamos sé que se pueden hacer crafteos con ella y nunca consigo cogerlas a ver a ver oh venga 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 ¿dónde estás? estás muy pesado ¿eh? 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 Quiero... No sabemos lo que es ¿Será el cervatillo este o qué? Ah, pues sí Algo pasa Descubrir Nos servirán como... Como aviso si viene... Alguien tensable, lo más seguro Así que bueno Un cancela común, nice Bien, bien Y lo de las zarzas, ¿qué? Que no soy capaz Para que el mono lo enganche Para descubrirlo o qué Venga, a ver Deja el palo, chiquillo Vamos a ver Nada A ver... ¿Dónde estás? Gatito, gatito, gatito Gatito, gatito Ah, vale La había visto ¿La habéis visto? ¿Que se ha iluminado? Por un segundo se había iluminado la zarza Hay un punto en el que podremos investigarla Hombre Hombre, pues no vamos... Hoy no me voy sin esto, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga Venga Déjame investigarte Zarza Algo aquí, cabrilla Que rabia Que rabia me está dando No, no era la gacela ¿Qué pasa contigo? Estaba imaginando que no iba a ser la gacela Bueno Otro palo Se va a hacer de día, eh Vale Jo, quiero investigar lo de las zarzas No, no que pesaditas están las cabrillas Estos no son zarzas como tal Investiga el palo Pues no voy a sacarme la zarza ni para atrás Yo sé que al principio es más fácil Bueno, es más fácil Come here man, hombre Motricidad Pero no consigo identificar la zarza Ni para Dios Es que estamos subidos Nada, no sé La otra cosa que queríamos hacer era investigar A ver si había algún otro lugar donde poder resguardar Detener a la tropa cerca de la sabana Uy, un búfalo Búfalo o cafre O cafre Mejor dicho Bueno, me voy a hacer un búfalo, vaya Claro, para allá hay dos puntos Pero no sabemos si alguno es un Algún paraíso donde podríamos vivir Porque aquí, claro, aquí hará más fresquito Que allí, en la otra punta ¿No? Quiero pensar yo Tanto voy Como un mono Como un mono Como un mono Como un mono Güey Vale, estamos cerca ya De varios, además Como un mono Como un mono Vale Chachi Esto ha sido Fácil Entorno controlado Vale, vámonos Como un mono Como un mono Como un mono 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 Venga Uy, que tiene sueño El mono está cansado Uy, pero ya nos estamos Me alejando un poquito, ¿no? De la zona de sabana Porque A ver, un momento Pues esto Va a ser un punto esto Pero no he visto agua Con lo que no será un paraíso Entrada a la sabana No, no No, no Para nada Pues nuestro mejor Punto de momento Va a ser el otro Claro, mira que chulo También la zona Pero Insisto No nos sirve Bueno, es un paraíso Si hubiera sido un paraíso Entonces sí, ¿no? Lugar memorable Bueno, ya que estamos Podemos descubrir zonas Como un mono Pues mi mono tiene sueño Así Como que no tiene que ir a la cosa Como un mono Pues igual lo dejamos aquí, chicos Si no va a ser demasiado largo A ver, aquí hay una esmeralda O un algo Que os va Ahí arriba Por como suena Esto no será paraíso tampoco Me imagino Roca Volcánica ¿Antiguo volcán o qué? Punto de referencia Simplemente Vamos a ver Lo que hay ahí arriba Uy, abajo hay agua ¿Y esto por qué no podría ser Un paraíso, tío? Con agua ahí abajo Vamos a ver ¿Qué es lo que es? La curiosidad Esto es Esmeralda no es Desde luego Zafiro a lo mejor Turmalina Qué puñeta será la turmalina La turmalina se va a quedar ahí De momento Uy Uy, uy, uy Qué cosa más interesante de sitio, ¿no? Bueno, va Ahora, en serio Dentro del cangaleón Saurio ¿Quieres Explorar? Yo quería mirar lo que había debajo, hombre Tienes algo más Por aquí Ahí Me salgo Profugio Bueno, algo, algo Está cansadillo el mono Quiere echarse una sestetica Vamos a intentar Eso Abrir el El mapa de aquí Toda esta parte Vamos a dejar descansar el mono Y en el siguiente episodio Lo que vamos a hacer es investigarlo de ahí abajo Y luego ya buscar un punto O bajarnos a A toda la tropa Al otro que habíamos descubierto En el episodio de hoy Un otro punto Que no lo veo mal, ¿eh? Lo único que hace calor Y yo no sé Hasta qué punto Nuestro hermano está Cansadillo, ¿eh? Necesita un Un poco de descanso Vamos a hacer eso Hay algo más por aquí Es que como Como cuevas La exploración Ya os digo Lo dejaremos Para el siguiente episodio Foso escondido Curioso Bueno, chicos Lo dejaremos por aquí Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Un like Si quieres comentar Como siempre Comentad Si os gusta el contenido Del canal Suscribiros En el próximo episodio Nos pondremos a explorar Estas cosas Que parecen Interesantes Cuanto menos Hasta la próxima